Porque Pablo esta carta Dios la escribió en Roma, Pablo cuando escribió esta carta se encontraba en Roma pero cuando Pablo escribió esta carta cuando hace en Roma, Pablo pasó por muchos problemas pasó por muchas cualidades, pasó por muchas necesidades, Pablo pasó por cosas, por etapas muy duras porque cuando a él le tocó viajar de Israel a llegar a Italia, a Roma, no le fue fácil pasó por etapas muy duras, llegó por Áriga, hermano tenés que llegar, pasó por las islas de Malta como ustedes saben el viaje que tuvo, cuando le picó, amén, o le mordió la serpiente Pablo, amén, para poder llegar y llegar al trayecto de Jerusalén a llegar a Italia, a Roma a Pablo no le fue fácil, a Pablo le fue, amén, pasó la etapa muy dura, etapa caótica si uno pesa la gloria amén, para Pablo no le fue fácil, es como para usted y para mí, nosotros estamos alabando a Dios y no, no es fácil, porque nosotros siempre vamos a tener, amén, hermano, obstáculos, gente que ande detrás de nosotros buscando cómo hacernos daño a mí, hermano, hay veces cristianos que van a conversar y me dice, pastor, porque nosotros cuando venimos a Cristo, yo tenía bastantes amistades, bastantes amigos, pero cuando vengo a Cristo, mis amistades se me alejaron y de la nada se hicieron enemigo mío pero por qué se hicieron enemigo, porque usted entró, salió de las tinieblas y llegó a la luz admirable a su nombre gloria, cuando usted adentra a la obra del Señor, a servirle a Dios, a honrar a Dios no le va a ser fácil, el enemigo va a buscar obstáculos, va a buscar tropiezo, va a buscar la manera de que cuando el hermano va caminando, va a buscar la manera de que a mí el siervo, el sierva a mí hermano, no busquen a Dios, acuérdese que los que más alaban a Dios, los que más glorifican a Dios los que más están honrando a Dios, son los que más en peligro a veces estamos, ¿sabes usted? pero cuando usted está alabando a Dios, el enemigo busca la manera de cómo desanimarlo para que usted ya no alabe y glorifique a Dios, y eso pasa hermano, a veces el enemigo busca obstáculos, ¿amén? ¿para qué? para que la iglesia, el Señor se estanque y no avance el plan de él es ese, pero eso que dicen los libros, Amén de San Juan 10, Amén 10, 10 dice que el enemigo vino, ¿qué? a gustar, a matar y a qué? y a destruir acuérdese que el plan del enemigo es trabajar en hacerlo malo, trabajar en destruir pero cuando usted y yo, por eso dice, dice, estas palabras poderosas dicen y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien hay veces pasamos por problemas tremendos, grandes, y no nos damos cuenta pero al ocurrir el tiempo, Dios nos enseña y nos hace ver qué es lo que está pasando qué es lo que sucede en nuestra vida presosada hay veces Dios nos hace ver con quién andamos, con quién caminamos ¿por qué? porque eso Dios nos enseña y cuando ya pasamos de esta armadura, cuando ya usted pasa amén, algo que usted no se esperaba usted dice, oiga, que realmente me pasó algo muy duro algo muy triste, pero era necesario que pasara todo esto para que yo pudiera entender con quién ando con quién tengo que andar, cuál es la persona dedicada o cuál es el proyecto, o cuál es la palabra para yo mantenerme firme en Dios asumo para esa gloria ahí usted viene a decir esta palabra y lo que sabemos, lo que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien hay veces nos pasamos por estar más duras que donde el enemigo está buscando para hacerte golpear, caer y lo que sucede, te golpeó, caíste entonces, ¿qué hace usted? se levanta y usted dice, ahí dice, y lo que sabemos, lo que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien todos los golpes que estamos pasando nos ayudan para bien a su nombre es a la gloria y es necesario que usted lo apontezca porque este es parte del crecimiento de Dios cuando estamos pasando por el proceso cuando estamos pasando por el crecimiento cuando el hombre, el Dios, el procesado tiene que pasar por estas alturas se da una pregunta a la iglesia amada cuando Moisés entró al desierto la escritura dice que Moisés tuvo 40 días y 40 noches ¿no? ¿qué dicen ustedes? ¿fue así o no fue así? 40 días y 40 noches ¿y qué? ¿qué le pasó a Moisés? ¿qué fue para Moisés aquello? para Moisés eso fue una cuarentena Moisés tuvo 40 días en cuarentena a ver tu hermano preso en las manos de Dios a su nombre gloria ese tiempo en la cuarentena Moisés no lo pasó viendo novela Moisés no lo pasó encerrado Moisés no lo pasó hermano en muchas áreas que nosotros pasamos sin hacer nada para Dios a su nombre gloria ¿cuándo en esta cuarentena aprovecharon el tiempo? a su nombre gloria a él las palabras dice el ciego gloria a Dios hermano eso está sucediendo todo lo que nos pasa nos ayuda para bien oye la mañana me decía pastor esto oye verdad que te quede el corona vio ha sido una mentira le dije nada ¿qué es por Chile? le digo no, no esto es de mentira agarra el seguro lo que sucede claro que China lo envió vamos a ponerlo así que China lo envió pero Dios lo permitió ¿y para qué Dios lo permitió? para que todo el mundo se acercara a Dios para que todas las iglesias que estaban chotas se enderezaran hace un nombre o no andaba con nosotros bien andábamos chotas torcidas ¿no? ¿qué dice usted? oye llegó un tiempo que la iglesia se puso fría hace un nombre oye oye llegó un tiempo que la iglesia alabado sea el nombre del Señor ya no quería pobreza ya cada día se estaban disminuyendo las almas ya un día se iba uno se iba otro y la iglesia se estaba disminuyendo hermano Dios tuvo que apagar un apretón para que la iglesia otra vez merece hace un nombre gloria es que es necesario que es necesario que despegue un apretón es necesario que es el sorte para que merecemos hace un nombre a la gloria y nosotros no tenemos que enojarnos hace un nombre a la gloria tenemos que seguir tenemos que alabar tenemos que glorificar el nombre de Dios hermano hace un nombre de gloria y ¿sabes a quién le pasa esto? esto es lo que son llamados porque son cristianos liberales y me dicen pastor pero en mi casa hay unas 8 10 casas hay un paro que se llama el ratito él congrega en una iglesia liberal que no es el nombre y me dicen que congrega nomás una vez a la semana dicen que los domingos que congregan dicen y yo le digo gloria a Dios porque el católico congrega una vez a la semana una vez al mes así uno le sale a la gloria que es mi hermano el católico es el que lo hace le digo no me dicen pero es que yo le dice pastor pero yo alabo a Dios como ustedes y yo nunca tengo problemas nunca tengo problemas pero ¿qué es que usted cree? se se puede hermano ahí no usted ve la magnitud lo que está sucediendo lo que pasa es que los hombres de Dios los que lavamos a Dios y los que estamos metidos en las cosas de Dios no es fácil el enemigo buscará obstáculos barreras ¿para qué? para que el pueblo de Dios se detenga más cuando el hombre de Dios es llamado de parte del Señor cuando el hombre de Dios es llamado el enemigo te huele el enemigo te palpa el enemigo te huele ¿a dónde está? ¿a dónde está? más cuando el hombre de Dios está metido en la presencia de Dios el enemigo que lo tiene lleno él huye porque sabe que en ti hay poder en ti el Espíritu Santo en ti hay unción en ti hay poder y cuando hay poder en ti el enemigo huye porque Dios es un malaga que él no resiste a la presencia de Dios ¿sí hermano? él no resiste cuando ve a alguien que está lleno él no resiste cuando ve a alguien que está metido en el fuego a su nombre de Dios él sabe quién es el que está lleno y quién es el que está vacío a su nombre el enemigo sabe quién es el que ora y quién es el que no ora el enemigo los conoce él sabe si usted está buscando o no porque cree que cuando usted se va a echar fuera el chancón a mi hermano usted le da miedo a hacer caso con el demoniado porque piensa que te va ¿a qué? a avergonzar yo ayer sin ofender el hermano la mano recibe ¿cuánto se dio un cuento ayer día yo creo que cuando yo se dio cuenta cuando yo le barro de la calle su hermano ¿no? ¿a su nombre? el ciego le estaba cogiendo la lala y se golpeó el fío de la cabeza en la pared tuvo que ponerle la mano el hermano don Pedro el hermano Pedro que está en el curso de la mano ahí hace un momento pero mire como y la bebé se le acerca de él y él la la rechaza de él ¿saben? la da después le va el siervo ¿no? que todo también es cosa para la la grabación y me la acerca y también que la mano me da que no lo toque y me queda mirándose una palabra pero ahora por eso dice la palabra que el que ama a Dios todas las cosas nos ayudan a bien el muchachito estaba bien después Dios moró porque el bien se ve que Dios amén como que si le da visión como que si le muestra revelación como que si algo hay algo que le algo que le decida hace un nombre gloria hace un nombre gloria pero él tenía que hablar glorificada amén el nombre del Señor por eso que ustedes hermanos que yo siempre le digo aun cuando venga la tarde aun cuando venga la madrugada aun cuando venga la hora que venga yo antes que salí de mi casa yo me postro en la cama y le oro y le digo Señor voy a salir de este lugar llévame a tu casa de adoración porque yo voy a alabar tu nombre cuánto ahora cuando vamos a salir de su casa se postra borrando Señor mira voy a la iglesia en esta hora cristianos que hasta para comer no hermanos ya se olvidan cristiano que cocina comen y no Señor se sienta mi padre bendice tu alimento que me has dado en esta hora bendícelo grandemente gracias por el alimento bendícelo vale abre mi puerta bendice el que me lo dio señor que lo coger para la mesa señor para eso le ha perdido la integridad de Dios a su nombre si yo puedo darle fuerte aplauso al Espíritu santo de Dios a su nombre hermano la vida dice que dice en su palabra él el que llama es lo bendice él el que llama lo protege a su nombre es la gloria y mira lo que dice amén eso es algo que amén conforme a su propósito son llamados a los que son llamados porque Dios mucho llama pero poco merece ahí me va pasando a Dios por ahí el varón oye este este dice que el varón está o sea me está buscando me dice yo le digo quien está buscando y me dice esto oye por eso me va a jugar entonces la gente a mí si yo me paro acá y yo hablo con una palabra que Dios me da a mí manda un relo por acá y el que no tiene conocimiento dice no el varón no está juzgando en el púlpito pero eso es una juzgar una cosa es hablar las palabras y otra cosa es juzgar señalar sin ver sin saber y le digo hermano te duro mira una cosa es una cosa es de acá cuando usted habla le dice me dice juzgar por ejemplo un ejemplo de poco juzgar es que yo venga y la vea por ejemplo a la hermana su furuberta usted vea una furuberta amén que viene haciendo cosas malas amén que usted vea cualquier persona amén hermano que hermano está haciendo algo indebido entonces usted amén usted lo ve con sus ojos o si no también sin ver usted algo que usted no vio y usted se dice si yo lo vi hizo esto pero usted no lo vio porque le va a un falso si usted no lo vio eso es juzgar yo le digo le va un poquito duro lo vi bajaron de un motel con una mujer pero yo no lo vi o si yo no lo vi pero que hago yo en seguida que lo juzgo eso es juzgar otra cosa es predicar la palabra de Dios otra cosa es decir la verdad usted predica la palabra a veces la gente hermano las cosas las mezclan a mi hermano mezcla por ejemplo se toma este trobelito de Mateo si no uno dice no juzgue para que no sea juzgado porque con la palabra que mide se ha pedido saca la vida de tu ojo antes que mide la vida de tu hermano saca de la bigota que tiene en tu ojo pero ellos no saben que quiere decir ese texto bíblico a su nombre ay señor amado a su nombre quien vive más que tengo que a veces entender cuando nosotros leemos las palabras tenemos que saber leer que es lo que Dios nos dice que es lo que quiere decir cual es el significado cual es la interpretación de lo que Dios nos está hablando a su nombre el oro quien vive hermanos a su nombre hay veces de la nada nos metemos en problemas con Dios a su nombre esa la gloria porque porque hablamos impulsivamente botamos la palabra impulsivamente a su nombre la gloria pastor usted es uno de esos cuando Dios lo conoce y lo sabe hace un nombre el otro quien vive por eso que Dios nos enseña que todos los problemas que nosotros pasamos Dios nos va a ayudar para bien hace un nombre el oro si en esta cuarentena que se pasó usted no pudo meterse en Dios que fue el piano que pudo aprovechar que usted se meta si no lo pudo amén él me ayudó para bien ahora voy a comenzar a meterme en el fuego en el poder del Espíritu Santo si a pesar de la amén de la cuarentena si yo congregaba dos veces a la semana voy a congregar ahora todos los días a su nombre quien pide hermanos a su nombre mire si nosotros hasta para para hacerlo mal nos esforzamos digo así para que no piensen mal ¿cuánto más para lo vuelto? a su nombre ¿quién pide hermanos? que hoy tenemos que buscarle Dios y llenarlo mire lo que dice el 29 porque dice porque a los que antes conoció también los predestinó ¿qué es predestinar? predestinar es que Dios lo amó o lo llamó desde la fundación del mundo ya usted estaba escogido para servir a Dios ya usted estaba predestinado para usted cesar pero ahora usted para ganar la salvación ¿qué tiene que hacer? pagar un precio porque nada es fácil en esta vida todo cuesta un precio y hay que pagar ese precio hay que luchar hay que luchar hasta obtener lo que Dios le da a usted a su nombre gloria hermano ¿quién vive hermano? para que fuese dice para que fuese hecho conforme a la imagen de su hijo ¿por qué a la imagen de su hijo? que nosotros tenemos que ser totalmente comparados a Dios no es que somos más que Dios más que Jesús pero nosotros somos la imagen de Jesucristo nosotros seguimos las pisadas de Jesús nosotros representamos a Jesús en la tierra a su nombre hermano ¿quién vive hermanos? ¿cuándo estamos en victoria hermano? a su nombre para que Él sea dice el primogénito entre muchos hermanos ¿por qué dice el primogénito entre muchos hermanos? porque Jesucristo es el primogénito nuestro hermano mayor la cabeza principal de toda la iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza a su nombre es la gloria ¿quién vive hermanos? nosotros somos el llamado de Dios por eso Dios nos enseña por eso cuando usted conoce el que es llamado de parte de Dios cuando hay en ella no usted ¿cuándo le ha sucedido ha pasado eso? que cuando alguien es llamado de Dios ni por muchos problemas que pasan no te puedes apartar ¿se acuerdan lo que dice? pues yo conozco el llamado que lucha hermano hermano a veces le digo la verdad a veces Dios Dios no puede saber nada es que no apartame alejate la voz del Señor y cuando yo digo no es cuando más estoy metido en Dios o cuando digo algo no voy a la iglesia una semana una semana yo entendí con Dios una semana no voy a ir a la iglesia Señor voy a quedarme una semana encerrado en mi casa hermano y en esa semana en esa noche Dios me coge me mayuya me pone bonito me quebrante hermano y cuando me encuentro que es para mí para acá primerito tú ya que hay abrazado a Dios hermano ¿cuánto lo quieren hermano? ¿ustedes saben que hay gente hermano que hermano hermano cuando cuando no son llamados para el Señor hay gente que se apartan miren en otra palabra usted pensaba lo que dice y la mente yo lo digo porque yo lo he visto hay gente que se apartan de Dios y Dios ¿o no? yo conozco gente que han recibido a Cristo y se han muerto ¿verdad? yo conozco gente que hermano se han apartado de Dios y aún permanecen firmes ¿por qué? porque Dios te tiene algo preparado para ti tiene que preparar algo para ti pero Dios está buscando de que usted como le dije ayer de los dones ¿no? que tiene que desenterrar los dones a su nombre gloria hermano ¿quién vive hermano? ¿cuánto estamos en mi historia hermano? usted quizá ahorita usted lo ve mal quizá usted dice no está mal ese barón que está mal pero hermano de la que Dios Dios le va a demandar y yo le voy a decir mira yo un día te hablé un día te dije a través de mi hijo te dije que te alertaras que te levantaras que te amaras el báculo toma la autoridad toma mi palabra otra mi nombre glorifica mi nombre ¿sí hermano? porque Dios no va a bajar del cielo y Él no va a decir mire y le es el perdón de Dios de la flor de Dios mire yo soy Jesús aquí estoy Jesús no va a bajar así a mí manda ¿cómo Jesús va a bajar? amén Jesús Él va a bajar pero por medio de su espíritu porque Jesús es espíritu ¿y qué hace Jesús? Jesús va a tomar a su sierva a su sierva y va a hablar a través de sus siervos a su nombre a su nombre gloria ¿quién vive hermano? por eso que el que es llamado fácilmente el enemigo no lo arrebata de su mano cualquiera el que es de Dios el enemigo no puede destruirlo donde quiera que te andes Dios siempre va a estar presto para ayudarte para darte la mano porque Dios te tiene predestinado a su nombre a la gloria ¿quién vive hermano? es que Dios es precioso Dios es poderoso hermano por eso que yo le digo siempre tenemos que entender que el que es llamado de Dios Dios nos ayuda el que es llamado de Dios Dios nos restaura el que es llamado de Dios Dios nos respalda el que es llamado de Dios Dios nos lo abandona el que es llamado de Dios Dios pelea con esa persona hasta lo último el que es llamado de Dios esa persona que quiera que vaya tiene el sustento el abrigo del altísimo así es una pregunta hablamos también con el siervo el amante el que fue a mi casa dice que la niña lloraba pero había una parte grande una parte de ahí para allá con el cerfe verde y la otra parte de aquí para acá palmera de coco seco quemada que estaban hermanos hermanos ya hermanos que no daba foto y él dice que él miraba y él dice que él se mete a donde estaban las palmeras a donde estaban las palmeras secas y dice que él tocaba las palmeras secas y él nomás las tocaba así y pum se caían solitas y dice y dice yo no entiendo yo quiero que usted me ayude de ser yo soy un super espiritual pero yo trato pero bueno y dice y la otra parte de ahí para allá había un cerfe bien verdecito bien bonito entre un pasto pero bien verde bonito amén hermanos entonces le digo varón pues en lo que yo puedo decir le digo el pasto fresco de ahí para allá es la palabra de Dios porque la vaca hermaná la vaca cuando la vaca hermano ve un pasto fresco ahora está la vaca comiendo el pobre porque sabe que hay pasto fresco está comiendo pero lo de aquí para allá le digo esos son los que están secos esos son los hermanos los pastores que están secos que no están dando frutos esos pastores son los de las iglesias que no dan el maná como Dios manda que dé porque hay pastores como le dije ayer le decía incluso ayer llegó a pensar que hay pastores que son llamados por Dios otros llamados por el hombre y otros puestos por sí mismos cuando el pastor que es llamado por Dios ese pastor no se hace problema el pastor que es llamado por Dios las almas vienen solitas cuando el pastor es llamado por Dios no es necesario que vaya a otra iglesia hablar mal del pastor para sacar las almas y traerlas a casa no, no ese pastor solito es lo que se encarga de los doblados días y las almas solitas van llegando a la casa del Señor eso es el pastor que Dios llama a su nombre sea la mayoría a su nombre o no me salió del texto estoy predicando la palabra porque la parte seca es que como dice el ángel le van a ir a ir dorado señor mira lo mío el valle de los huesos seco muerto ¿me dio cuenta? y me dice el pastor ¿y la niña quién es? pero mire que es ¿y la niña quién dice esa niña? vamos a ver ¿quién es la niña? el Dios dice la gloria a Dios el Dios ¿quién es esa niña? me pide esa niña porque dice que la niña lloraba pero una parte y otra parte acá ¿por qué? y la niña lloraba pero ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué lamento lloraba esa niña? por su pueblo se dio cuenta esa niña ahí está representando la iglesia se dio cuenta por medio de Dios por eso lloraba y se levantó y yo hermano porque yo salía a botar la basura y el hermano salía hermano con una pantaloneta la mujer me puso pantalón y mire me sentí preocupado y esa niña comía pero que yo me iba me dicen a otro lugar me dicen y comía pues dice una fruta y esa fruta la comía y se le quedaba acá y me dice el pastor ¿qué sucede? que mire no en toda casa oración no estoy hablando mal de los pastores yo también soy pastor pero hermano nosotros tenemos que ver donde está la palabra donde quede tanto la palabra con amor a mi hermano porque cuando uno ama a alguien tiene que dar la palabra con amor a su voz de gloria y le digo esa es la iglesia que ya está seca la iglesia que ya no está dando vida la iglesia que está muerta a su nombre gloria y me dice y entonces ahí me sacó de los pastores y me dice sí me lo digo ciego claro incluso le digo yo anoche estuve en la iglesia y llevé mensajes sobre las tres clases de pastores hay tres clases de pastores puesto por Dios puesto por el hombre y puesto por sí mismo por eso que hay pastores cometen unos errores terribles porque no lo llamó Dios a su nombre hermano quien vive hermano a su nombre y el que no tiene discernimiento de espíritu el que está ciego ese también camina así camina ciego ahí que la vida dice como un ciego puede que a los ciegos no los dos se van al hoyo el pastor se lo conoce al paso el pastor que viene hablando por Dios que lo conoce al paso yo siempre le he dicho a ustedes yo aquí hermano almas han llegado aquí así pero ¿saben por qué se han ido? ¿por qué no se han ido? no les gusta sujetarse a su nombre y se van y se van hablando del pastor ese pastor está muerto ese pastor está seco pastor de frío pastor de espíritu pastor de llán y pastor de llán porque ellos se son unido hace un nombre hoy ¿quién vive hermano? eso que yo digo el pastor usted lo saca al paso de aquel llamado hace un nombre oye yo nunca me he atrevido a sacar una oveja de otra congregación y las ovejas que han llegado porque Dios las trajo aquí Dios las trajo aquí me acuerdo que aquí han llegado las ovejas hermano y Dios les mandó a sus congregaciones pastor ¿de dónde viene? ¿por qué encuentro a sus pastor? ¡vuelve! ¡vamos a sus pastor! ¡pala a sus pastor! ¡vamos a hablar a ti a sus pastor! esos son los pastores pero no acá son pastores roba ovejas son pastores ladrones ¿cuántos hermano? ¡oh! se dio cuenta que me dio a burla ¿el Dios cuenta? porque si yo quiero un pastor yo quiero una oveja que venga y yo veo que el hermano ¿cómo se apunta a mi hijo? el hermano Israel ¿eh? el hermano Israel ¿no? ¿no? si yo veo que el hermano Israel si yo veo que el hermano Israel congrega en una iglesia yo no tengo por qué ir a hablar mal del pastor para salir para sacarlo de esa oveja de esa congregación es pastores que se hacen eso hermano hace un hombre que envidia hermano pelea hermano ¿y sabe qué hace? cuando quiere que sea oveja va y habla mal del pastor y la juega la ovejita oye esto tu pastor este como la ovejita ya le tiene un poquito de ojito el pastor por el pues el mensaje entonces aprovecha ¿sí verdad? que mi pastor a mi me da duro ¿verdad? que el pastor este ¿verdad? que el pastor este y salte ahí salte y comienza a hacerle la vida imposible para el pastor ¿soy la oveja por qué? con ganas de coger la ovejita y traerla acá a mi congregación donde estoy yo ¿usted piensa qué? ¿será más de eso? las ovejas no se las hagan así las ovejas yo no voy a hablar de un pastor les decía que el pastor te mando yo no voy a hablar de un pastor mal porque si yo estoy hablando mal de un pastor yo estoy hablando mal de Cristo ¿señor cuesta hermanos? aquí hermanos han venido cantidades de ovejas a pedir hermanos que se lamentan para ese otro lugar ahora poco llegó un siervo a la mente que tenía otra ahí la hermana francista llegó un siervo que la esposa era salvista estábamos con la hermana francista afuera y dice pastor venga a congregar este lugar ¿cómo así viene a congregar acá? no dice que mi esposa es salvista me dice ¿usted aquí no tiene un salvista? yo le digo si su fiera que estaba como cinco le dije ¿dónde están a su noca es a la gloria? está el mayor el menor el penúltimo y el penúltimo a su noca es a la gloria ¿quién vive el padre? pero una cosa le digo y le voy a decir una cosa ¿quién es tu pastor? ¿cómo se llama tu pastor? ¿de qué congregación eres? de que la congregación es y es y es y cuando me comenzó y se abrió como ¿cómo es que el libro? y comenzó el pastor toma 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 y yo nomás lo dije ¿qué? el hombre le dije bravo le dije le dije le dije le dije le dije hace un hombre ¿quién vio? yo no lo recibí hermano ¿no lo recibí? a los cuatro yo le encontré arriba de una moto mi pastor gracias me dijo yo le dije ¿por qué? gracias porque ya fui de pastor a ver y ya nos pusimos a cuenta y ya estoy en la casa de razón yo siento que yo no estuviera acá metido acá el pastor que ha llamado pues hace problema el pastor solito en la alma viene porque el pastor que ha llamado cuando Dios que ha llamado el hermano de Israel cuatro veces pastor respénte luego un iglesia que el pastor atrae eso le da miedo respetar las ovejas ya a mí a mí ¿cuántas ovejas me han hecho un pastor de desperdicio a una gobernación? pero si vaya y tenga cuidado y mire lo que le van a le van a meter cuidarte que meten algo hace un hombre ¿quién vive hermano? ¿por qué? ¿por qué no me da miedo? porque el que uno ya uno a nosotros ya dependemos de Dios y no de los hombres hace un hombre gloria hermano al lado del que es llamado amado de Dios a su cruce a la gloria hermano mire lo que dice hermano el 29 ¿amén hermano? el 30 y los que predestinó a esto también llamó y a los que llamó a esto también justificó y a los que justificó a esto también glorificó es algo palpable que Dios nos enseña hermano que tenemos que aprender nosotros que al que Dios llama justifica ¿y qué justifica? ahí después significa justificar justificar es que Dios perdona hace un hombre gloria que Dios nos ayuda que Dios nos levanta que Dios nos restaura hace un hombre salado y el hermano se quedó ahí en mi casa y me dice pastor es que no hay que entender es que empezando no le digo es que no todos los pastores son iguales porque hay pastores que son celosos hay pastores que son envidiosos hay pastores que son hipócritas hay pastores que son mentirosos hay pastores que son adúlteros hay pastores que son fornicarios hay y los más duros que hay pastores que son asalariados ah pastores asalariados pastores que hagan él por él después que vienen los bolsillos no le importa la oveja como ande amén hermano hay otros que te quieren convertir a la fuerza te meten una machetiza cuando estoy por cero no, no, no déjelo pa' aquí déjelo pa' aquí déjelo pa' aquí no significa que yo soy un super pastor que super pastor soy yo también tengo mi humanamente somos humanos ¿no? tenemos amén hermanos nuestras áreas donde humanamente nosotros nos debilitamos porque todos pasamos por eso que todos pasamos en una etapa que nos debilitamos entramos y subimos amén hermanos hay pastores que hermanos trabajan con sabiduría hay pastores que son mayosos amén cuando la escritura dice que claramente dice Dios su palabra que las almas son de Marcelo Nazareno ¿no? ah ¿de qué son las almas? ¿de Dios o del pastor? de Dios seguro que de Dios a ver tengo un texto bíblico que dice que son de Dios las almas ¿de Dios? usted bendiga hijo ¿de Dios? son de Dios ¿de Dios? usted también dice que las almas son de de ¿de Dios? o del pastor hay pastores que se quieren hacer duerme las ovejas ¿qué? esa oveja es mía y tiene que salir y allá y tiene que volver a cabo volver a cabo oye que usted también pelea por ovejas hermanos a ver ¿cómo lo ocurre? ¿cómo era? ¿será eso? ¿será eso? los pastores pueden pelear por ovejas ¿y por qué? ¿por qué? usted está dependiendo pues usted y usted va a poner otro lado pues y yo sé que lo veo dependiendo claro esa es verdad ¿sabe cuánto una oveja se puede vivir de un redil? cuando el pastor cambia la palabra el pastor se hace apóstata se va los dios paganos amén pastor ¿qué es una de esas? una cosa es pecado moral y otra cosa es pecado espiritual enfocado en pecado moral le voy a decir es cuando usted peca en muchas áreas en esta carne y pecado espiritual es cuando usted se va en contra de Dios es cuando usted la noche de la mañana el pastor se fue a estudiar a los seminarios o a los seminarios en el cementerio y se van a estudiar hermano y cuando viene ya viene con otra doctrina hermana Diana ya ustedes hoy en adelante ya no venga con falda venga con pantalón píntese los labios ponga cigarete píntese el pelo eso se llama apostasía gracias hija gracias hija gracias hija gracias hija porque si ya estaba ten un fuerte aplauso para ese día bueno ayúdeme un texto bíblico donde dice que la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue ese mundo y el otro que le voy a decir que la calma son de Dios usted diga cuando alguien le diga algo cuando alguien la quiera sacar de su congregación cuando usted tenga años congregando así sea que usted haya nacido en otro lugar o si alguien le estableció en otro lugar tiene que quedarse ahí excepto que Dios te dé una revelación que Dios te quiera Dios te revele y Dios para sacar un alma tiene que mostrarle al pastor porque Dios era desordenado ¿cómo? Dios ordenado Dios no es desordenado a su nombre no la gente no entiende la gente lea el libro de Ezequiel 18 4 ahí está la respuesta oye hermano ahí está la respuesta esto es para los pastores que pelean por ovejas pelean por ministerio pelean no sabe a qué hora a qué hora cae el hermano cae el hermano a qué hora se respala el pastor para yo tomar el puesto del pastor para yo hacer lo que yo quiero hacer mi hermano es tremendo ese hermano a su nombre pelean con una oveja hermano a mi hermana a mi hermana a mi hermana a la chamba pelean hermano mire aquí hay ovejas que no son de Dios a mi aquí hay ovejas que no son de a mi hermano que nacieron en otros lugares pero están aquí ¿cómo es así? pero también hay ovejas que estaban aquí nacieron aquí pero no están aquí ¿dónde están? por otros lugares la hermana Gaby nació aquí ¿no? ¿y dónde está la hermana Gaby? en la unión ¿no? muchos hermanos nacían aquí que están en otros lugares ya Dios los llevó y los dejó allá y porque ellos estaban allá yo no les voy a decir hermana Gaby vengase para acá usted nació conmigo y usted es conmigo y usted conmigo tiene que venir acá no esos son pastores que trabajan bajo bajo la guía carnal y no la guía espiritual a su nombre hermano ay porque si usted no ve a usted no ve hermano amén y quieren hablar a la oveja a la fuerza la quieren llevar venga cielo venga cielo vamos vámonos rápido hermano es que tú naciste conmigo yo fui que te hice la oración ahora ya ya te recusiliaste ahora salte y vente acá porque tú eres mía tú eres mía mía le quieres amén amén es que esa oveja me corresponde a mí yo fui que la la parí es que es claro el pastor padre el pastor padre o sea por medio amén hermano y si la oveja llega aquí llega aquí hace unos perros hermano no es que vienen que ya se recusiló venga vamos para acá salte de ahí en la iglesia y esa oveja tiene hasta antes y algo quedando ahí y ya se las quiere llevar por allá porque supuestamente él le dice la oración de fe después lo que los pastores pelean son pastores envidiosos celosos yo sí que no sufro para esa enfermedad yo quizá mi aire a mí es porque soy un poquito mi carácter es un poquito medio es un temble pero yo no peleo por oveja es un nombre ahora si lea entonces lea la hermana alguien con vuestro cuento ahí va a hablar póngase de pie venga venga ya lea los temes póngase de pie con vuestro cuento mira lo que dice esto usted mándeselo a los pastores denle un whatsapp un wifi mándenle a los pastores las ovejas no son tuyas son de Cristo no, no, no pastores pelean de ovejas pelea por las ovejas quieren sacarle a la congregación son pastores divisionistas andan en división si Dios mía no quiere bueno tenemos la palabra un rato al Padre que produce un espíritu Ezequiel 18.4 dice es aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía el alma que pecare esa morirá el alma que pecare esa morirá o sea que se están peleando por ovejas no tiene que hacer aquello hace unos peores hermano las ovejas si usted es llamado de Dios Dios solito se encarga de llevártela a ver si era mal a ver a ver a ver a ver a ver eso venido el varón tan cerca el hombre que es de Dios por eso que las ovejas son las ovejas son de Dios a ver hermanos las ovejas son de Dios las ovejas no del pastor ustedes no son mías ustedes son de Dios simplemente yo soy nomás una guía nomás que lo guía a ustedes para que ustedes no se les guíen pero el dueño del rebaño el dueño de la empresa se llama Jesucristo se dio cuenta poquito que me leía por una oveja a su nombre o el otro es que no el día que tú te reconcilies tienes que salir es que Dios la gente piensa que el día es desordenado si ya Dios te estableció quédate ahí ahora si Dios te levanta si usted ya Dios lo levanta como pastor usted es un fracaso y se va a levantar Dios tiene que traerte ovejas nuevas armas nuevas no pelees por ovejas no pelees por ovejas a su nombre hay pastores que pelean por ovejas pelean yo no trabajo así hermano será por eso que es bien hermano yo no voy a besar hermano solito las armas viene una viene otra y que hago yo yo no peleo y voy a contender o voy a hablar del pastor de allá para que las ovejas se vengan acá es como que si Dios me vino aquí aquí a la santa aquí a la santa a ti y él llegó y se sentó se quedó un rato y mirando cuantas ovejas que tenía a la de salón y yo le dije que te ha venido a ver a contar no dice que póngase que una o dos ovejitas me dice que de aquí dice para que me la mandes para allá y tenía 80 o 90 ovejas y quería la un sacando una jalnita de aquí oye ya no le invité mal es que hermano el intento uno tiene que saber pues mire como andan hermano hay matores que son manosos hacen campaña y les gusta hermano que lo respalde pero a ellos no les gusta respaldar o cuantos a veces a veces la campaña yo era así yo a mi me gustaba respaldar pero cuando yo lo invitaba yo diría que lo voy a la poca si estamos si estamos hablando de unidad es unidad respaldo yo respaldo tengo la espalda yo le respaldo así no me sale a la poca quien vive hermano y eso pasa hermano eso pasa hermano que pues se dice que al que Dios llamó también prestinó y al que prestinó también justificó y al que justificó también glorificó cuando Dios llama a alguien Dios glorifica Dios exalta su nombre Dios honra su nombre no tengo necesidad de yo hablar más del pastor para que las ovejas tengan acá amén por acá hay un pastor de hermano de aquí no hay gente que llega y trae a su nombre y dice que los trae hermano no se ríe y dice hermano dice lo hago que llegó y fue y le metió una de chile contra el pastor y todita la oveja se la llevó y el pastor se quedó abajo con ese poco todo y se quedó con unas cuancitas y cuando yo